El amor La llave que abre el alma a las emociones Difícil de definir, pero fácil de reconocer Una caricia con magia, una pasión compartida Una mirada sincera El amor es el tiempo que regalas a un corazón cercano Un abrazo que te salva de los miedos Una mano a la que aferrarte en los vuelos y en las caídas Amor es conseguir brillar porque alguien refleja tu luz y te vuelve ciego El amor es la química que encaja todas las piezas que cuelgan en tus asuntos pendientes Tu combustión La llama que precede al incendio de tus entrañas El amor es como el otoño Si cae es para recomponerse Y aunque se vuelva frío En sus sonrisas siempre será primavera Amor es cuando el mundo deja de existir Cuando alguien se convierte en tu mundo Es repararse mutuamente Romper a reír Ser cómplices del tiempo De nuestra existencia De las huellas que dejamos en las personas que nos acompañan El amor es la llave que abre el alma a las emociones ¿Y para ti? ¿Qué es el amor? Si cae es el amor Hermano La llave que abre el alma a las emociones De las ramones Producigamos